Yo sé que nadie te dobla, joven de la pobla Yo lengua dura te saluda con un hola Tienes que sacarte la chapa de mal vestido Maloliente, mala gente Que vive entre delincuentes Eso lo dicen las mentes Dominadoras que se aplazan en cualquier parte A todas horas en un programa No están agentes de un lugar Sin ni siquiera conocer la realidad No hablo con política, solo quiero ver la claridad Con claridad, con realidad Yo sé que nadie te dobla Tienes que tirar pa' arriba, joven de la pobla Yo sé que nadie te dobla Tienes que tirar pa' arriba Joven de la pobla Yo sé que nadie te dobla Tienes que tirar pa' arriba, joven de la pobla Yo sé que nadie te dobla Tienes que tirar pa' arriba, joven de la pobla En esta ciudad grande Yo sé que nadie te dobla Tienes que tirar pa' arriba, joven de la pobla Somos, somos gente Gente somos yo Somos, somos gente Gente somos yo Somos, somos gente Gente somos yo Somos, somos gente Mi crew y mi mensaje Es universal Cuando era muy chico yo vivía muy mal Yo soy de un sector más o menos marginal Tienes que tirar pa' arriba, joven de la pobla Yo sé que nadie te dobla Tienes que tirar pa' arriba, joven de la pobla Yo sé que nadie te dobla Tienes que tirar pa' arriba, joven de la pobla Yo sé que nadie te dobla Tienes que tirar pa' arriba, joven de la pobla Tienes que tirar pa' arriba, joven de la pobla Tienes que tirar pa' arriba